Antes de que entrara el invierno, el panorama siempre es seco para los próximos días y seguirá siendo así aparentemente. Y vaya que nos ha tocado un invierno muy caluroso, mi querida Karen, muy buenos días. ¿Cómo amaneciste y qué nos espera para el día de hoy? Muy buenos días, Adi Cabriales, Juan Carlos Maldonado. Qué gusto, compañeros, me da acompañarlos el día de hoy, lunes, inicio de semana. Y efectivamente, un clima seco el que vamos a tener o tenemos empezando esta semana. Sin embargo, a partir del jueves, otra vez, un muy, muy ligero cambio porque seguimos, pues continuamos con condiciones agradables solamente a partir del día jueves. Muy bien. Días calurosos, noches y madrugadas frescas, un invierno bastante diferente a lo que esperábamos. Vamos escuchándote, vamos plenando la jornada. Así es, compañeros, ahora sí que nos vamos de lleno con información del pronóstico del tiempo. Son las 5 de la mañana con 17 minutos al momento. En nuestro termómetro se encuentra marcando una temperatura ligeramente fresca, agradable. Entre los 17, 19 grados centígrados, algo de nubosidad presente a esta hora de la mañana. La salida de sol será a las 8 de la mañana con 29 minutos. Y el día de hoy, esperando un clima cálido, caluroso, también para esta tarde, donde estaremos alcanzando los 30 grados centígrados. En el área metropolitana de Monterrey se mantiene San Pedro con 20 grados, nubosidad presente. 19 para Monterrey, Escobedo, San Nicolás y Guadalupe al igual. Se mantiene entre los 18 a 19 grados centígrados con un cielo completamente despejado. En Santa Catarina, 20 grados al igual que García, Apodaca, Juárez y Santiago Nuevo León. Al momento las temperaturas oscilando entre los 14 a los 15 grados Celsius. ¿Qué nos espera para estos próximos 5 días? Teniendo temperaturas para el día de mañana martes, al igual cálidas, 18 con 28 la temperatura máxima. Algo de nubes presentes, miércoles alcanzando los 27 grados centígrados. Cielo completamente despejado, regresa esta nubosidad a partir del día jueves, donde estaremos teniendo temperaturas, un descenso muy leve, muy moderado, entre los 13 y 16 grados, alcanzando máximas de 22 para jueves y viernes. Y sábado comienza otra vez a recuperarse nuestro termómetro. Estaremos teniendo una temperatura máxima en los 26 grados centígrados. Hasta aquí el detalle del pronóstico del tiempo. Yo los veo más adelante con el reporte completo.